Hola, muy buenas a todos, aquí Mr. Samentomólogo en un nuevo episodio de Don't Starve Survival. Bueno, como veis... ¡Ostras, que me muero de hambre! ¡Que me muero de hambre! Estamos ya en otoño, por fin, ya podemos hacer cosillas más interesantes. Que, Dios mío, estaba hasta las narices ya del verano, como había comentado la última vez. Ya por fin hemos terminado el verano, ahora ya nos esperan 25 días en los que podremos trabajar. Antes de que vuelva el invierno. Joder, llevamos ya un año, entonces, un año ya de survival. A ver, ¿cuántos son? 96 días. O sea, 96 días es un año, ¿no? Más o menos, bueno, 95. Porque ya he pasado un día de otoño, creo. Joder, un año, ¿eh? Un año y sin morir. Al final lo estoy jugando como si fuese una serie de hardcore, en plan, estoy intentando no morir. Y lo estoy consiguiendo por ahora. Bueno, como veis, he replantado ya toda esta zona, ¿de acuerdo? Me he quedado sin semillas, pero he estado replantando. ¿Por qué se vuelve a meter hacia la tierra el Marvel Super Este? No lo entiendo, yo estoy esperando que crezca, que crezca, que crezca. Pero se vuelve a meter hacia abajo, no sé. A lo mejor es que tengo que, una vez estalla al máximo, talarlo sí o sí. No lo sé. Sea como fuere, como veis, ya estoy acumulando el tema de comida y eso. Aquí tengo bastante carne. He matado... ¿Os acordáis que la última vez creo que salieron dos arañas de estas gigantes? Dos arañas reina. Bueno, pues me las he cargado, ¿de acuerdo? Me ha costado, pero lo he hecho. Así que... A ver... Boat Patch. Hombre, igual esto... Igual debería llevármelo, no vaya a ser que me ahogue. No sé si te puede romper el barco en mitad del océano. Y como... No sé si te puedes morir ahí en mitad del océano, así que ante la duda yo... Voy a hacerme un kit de estos... Un kit antivinchados, como quien dice. ¿Veis? Aquí tengo los dos sombreros de... De las reinas arañas, estas que maté. Hacía mucho que no utilizaba esta luz para iluminar. Por suerte el día sigue siendo largo, así que vamos a aprovechar este... Este hecho. Y vamos a ir a ver si somos capaces de... De, bueno, de navegar. A ver, estoy buscando si guardaba yo la Munstone en otro lado. No, parece que no. Bueno, me he hecho un cofre más, como digo. Para guardar más materiales. Y... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos ese lagazo! ¡Claro que sí! A ver, ¿dónde podemos navegar? Hombre, aquí igual... Como que no es muy buena idea, ¿no? Vamos a ir hacia aquí, mejor. Vamos a ir hacia el otro lado. Voy a hacer antes de nada el... El kit este, que luego se me olvida. A ver. ¿Dónde está? Aquí tantos pinchazos. ¡Ay, mierda! Que necesito dos... Dos de estos. Ya está. Vamos a ver. Ahí está. Vale. Espero que, como digo, me sea útil. Vale, vamos a... Es que tampoco sé cómo se utiliza esto, eh. La verdad. No tengo ni puñetera idea. Drop. A ver. Launch. Pero esto cómo va. A ver, yo lo lanzo y qué pasa. Así, ya está. ¡Ay, puedo soltar! ¡Anda! No me digas. Espérate, ¿y ahora qué? Me equipo esto. Row. A ver. No, pero no saltes. ¿Cómo va esto? Ah, vale. Es... Espera, no. ¿Cómo es? Es así. Así. Too soon. A ver, ¿por qué me estoy...? A ver, cuidado. Que me estoy mojando. Tengo miedo. My timing is off. Ah, que va así. Yo pensé que tenía que empujar aquí para moverme hacia el otro lado, pero no. Lol. Vale, si te golpeas con las... Con... Con la... Por lo que veo, con el... Con la costa se puede romper el barco, ¿de acuerdo? Eh, pero vas un poquito como lento de cojones. ¿Y por qué se está llenando él? Se está mojando el barco, ¿no? A lo mejor es porque le doy muy rápido. No sé, pero escúchame una cosa. Voy lento de cojones, ¿eh? Voy lento de cojones. No sé si puedo hacer que esto vaya más rápido. A lo mejor con unas velas, un mástil, lo que sea. Anda, mira. Mensaje en una botella. Sí, por favor. Quiero... Quiero ver que... Si puedo tener algo. Oh, joder. El personaje se está un poco bugueando. A ver si lo puedo recoger. Ahí está. Mensaje en una botella. Learn. ¡Anda! ¿Qué más mapa? ¿Esto es nuevo? Aquí hay un montón de cosas nuevas. Ay, Dios. No me digas eso. Hay un montón de cosas nuevas. Ostras, pero está en la otra punta del mapa. ¿Qué me estás contando? Voy a tener que hacer aquí algo, un puerto, ¿eh? ¡Hala! Qué guay. ¿Qué es esto? Kelp. ¡Ay, Kelp! Esto es del... Del shipwrecked. Míralo, el Kelp. ¡Hala, tú! ¡Esto está muy guapo! Vamos a recoger otro mensaje en la botella. ¿Sabéis lo que pasa? Que voy un poquito lento. Vale, vale, vale. Voy a tener que... Que cambiar eso, eso sí. A ver. Learn. Vale, me mandan bien volado. Es como los mapas del tesoro de Minecraft. ¡Uy! ¿Por qué se me está bajando el sanity? ¿Qué pasa? ¿Por qué me está bajando tan rápido? Oye, que tengo el sombrero este de... Pero me cago en... ¿Por qué se me baja tan rápido? Corre, vuelve, 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 vuelve. No sé qué pasa. Venga. Rápido, 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 rápido. Ah, a lo mejor es porque me estoy mojando o qué. Puede ser. A lo mejor porque estoy empapado. Me cago en todo. ¿Puedo hacer aquí un fuego? Ah, pues sí. Ah, no, no. Build Campfire. Ah, sí. Si me deja, ¿no? Ah, pues sí. Lol. Ah, bueno, ya he construido uno. Bueno, pues nada, lo voy a poner aquí. Ya que me deja. Míralo. ¡Sí, señor! Sí, señor. Vale, es que esto... Rápidamente a ver si me puedo... Como digo... A ver. A ver si me puedo... Eh... Secar un poco, ¿sabéis? Sí, sí, me estoy secando, ya me estoy secando. Ahora me imagino que se me parará el tema de... Se parará el tema de... De la... De bajar la codura. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué pasa? ¡No, no, 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 no! No, no te extingues. No, 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 no. No te quemes. Ahora, yo también hacer un... Hacer un fuego en un barco de madera. Pero es que la pregunta es... Tengo que utilizar esta mierda de barco. Esta plancha de madera. Voy a volver rápidamente a la costa, que no me fío. Vale, sí, ya está. Ya me está subiendo la cordura. Vale, joder, es que he hecho el fuego porque... Digo... A ver si me voy a morir aquí de cordura. Que pueden salir monstruos marinos. Rápido. Rápido. Rápido salta. Rápido salta. Ya está. Joder con el barco. Bueno. Pedazo de invento. ¡No, no, 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 no! Quieto. Eh... Bueno. Adiós, adiós, eh. Bueno. Adiós al barco. Bueno. Se ve que no valgo para navegante. Hostia. Adiós, eh. Y luego esto, ¿qué pasa? Hostia, pero es que si se hunde, si te caes al agua, que te mueres, ¿no? Es insta kill. Entiendo yo. Adiós, se va a romper. Hasta luego. Adiós, tú. Anda que tener un incendio en mitad del océano, también te digo. Valiente gilipollas hay que ser, o sea. Coges un poquito de agua de mar y... Y lo secas. Tampoco hay que ser un ingeniero, ¿no? Ay, Dios. Eh... A ver. Boat kit. Boat patch. Eh... Parece que esto a lo mejor te va a decir más rápido, ¿no? El driftwood war. Must kit. ¡Ah! A lo mejor tengo que hacer esto. El must kit. De esto se va a poner el mástil, vaya. Steering wheel. Vale. Pues igual tengo que añadirle todo esto. Fire pump. Vale. Eso ya explicaría unas cuantas cosillas, ¿vale? Voy a guardar esto aquí. Por ahora. Eh... Esto... Bueno, estos son materiales así más raros. Los voy a dejar por aquí, ¿de acuerdo? No, aquí no. Ah, aquí. Ajá. Perfecto. Mira, ya se ha secado esto. Perfecto. Ya tenemos aquí más carne. Voy a poner aquí a secar más. Que la carne seca, la verdad, es que viene bastante bien por la cantidad de cosillas que te da. Vale. Eh... Lo dicho. Mmm... Me interesa el tema este de la navegación, ¿eh? Me interesa muchísimo. Pero voy a tener que estudiarlo más a fondo. Por si acaso no vaya a ser que tenga un pequeño incidente en mitad del océano. Porque estoy viendo que es bastante fácil que te mates. Es muy fácil matarse. O sea, o vas preparado o... ¡Ostras, tú! Sí que ha crecido aquí. Madre mía. Fíjate. Pues sí que ha crecido esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, 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 eh. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Pero bueno. Pero ¿por qué cada vez hay bichos más raros? Oye, 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 oye. Tiene que 1500 de vida. ¿A dónde vas? Tiene 1500 de vida. Me está bajando la cordura. Lo que no está escrito, también te digo. La concha de la lora. Toma. ¿Qué es esto? ¿Pero por qué bailas? Que no bailes. La madre cre... Espérate. Ya me has cabreado. ¡Al ataque! ¡Muere, puto! ¿Qué es eso? ¡Anda, que viene con minions! ¡Que tiene minions! ¿Esto qué es un boss? La concha de la lora. Muérete. Que te mueras. Ah, parece que no atacan. Sí, pero me está dando por saco. ¡Hala, muérete! Ah, que es un día más raro que hace, ¿no? Que te mueras. Gracias. Vale, me ha dejado carne de esta. ¿Qué es esto? Freely, fluid, flight, fluid. ¿Qué? I'm in charge. Pero... Matas todo, bichos, ¿no? No vaya a ser que me... ¿Qué es esto? Freely, fluid, ¿qué es esto? ¡Ay, que me sigue ahora! ¡No me digas que ahora me sigue esto! The garden seems happy with it around. ¡Hala, que tengo un minion! ¡Que tengo un amigo para Chester! ¿Qué me estás contando? ¡Qué guay! ¡Hala, que tengo una nueva mascota! ¡Suuu! ¡Que tengo una nueva mascota, joder! ¡Qué bonito! Vale, vamos a... A cocinar esto. Por aquí, ¿no? A ver. 12 de hunger. Hombre, esto... La calabaza me renta más cocinarla, eso sí. A ver, esto así. ¿Uy, qué es eso? Un bocata y raro, ¿no? Vamos a darle. Vale. Muy bonito. Dice que el jardín está más feliz, digamos, por así decirlo, con... Con esto cerca. O sea, que como que... No sé. Crecerán más cosas o algo, no sé. Oye, vas a pegar a... A tu puta madre, ¿no? Me comentan. Venga ya. Espérate que no veo. Es como un mosquito. Muérete, coño. Sí, sí, sí. Mejora las cosas, sí. Hace que crezcan antes. Me gusta. Me goista, me goista. Vale. Vamos a... Así es. Vamos a cocinar esto. Bueno, la calabaza, vale. El tomate... No, el tomate no me hace mucha falta. Cocinarlo, pero esto sí. Vale, vamos a cocinarlo porque esto te sube 20 de vida de golpe. Lo cual no está mal. ¿Y esto qué es? A ver. What? Ah, el hot pumpkin no. Ah, no, solamente me da 8. Ah, no, el hot pumpkin era para otra cosa. Es verdad, me he equivocado. Me he equivocado, no. Es la berenjena, perdonad. Es la berenjena. Ahí me he precipitado yo. A ver qué hace esto. Ratatouille. Eh, ostras. 30 de... ¿Cómo? Biggie Burger. 37 de... Hombre, 30 de... Oh, pero si esto está chetado, ¿no? 30, 30 y 30. No está nada mal. No está nada mal, chicos. Esto... Sí, señor. Y esto crece... Oye, los berribases estos crecen como muy rápido, ¿no? Bueno, bueno, no está mal, oye, no está mal. Me está interesando bastante el coso este, oye. Bastante guay. Oye, y si dejo esto tirado en el suelo... Es que me da cosa dejarlo en el suelo, pero... Es más que nada para que se quede por aquí ayudándome en el jardín. No sé. A ver si me matará esto. Vaya. Me decía, a lo mejor me tropea algo interesante, pero no. Eh... Vale, a esto es a lo que me refería, ¿veis? Cocinamos aquí y nos sube 20 de hambre de golpe. Lo cual, pues, o sea, 20 de vida, perdón. Lo importante es la vida. Que te suba ahí la vida, pues... Está bastante bien las cosas como son. Vale. Tengo bastante bien la vida. La verdad es que podría intentar ir a atacar a alguna de esas arañas gigantes que hay por ir rondando, la verdad. Antes de que se hagan... De que empiecen a spamear bichos, pero bueno. A ver, lo principal... A ver, si quiero... Si quiero tener un barco en condiciones, ¿vale? Necesitamos cosillas. Por ejemplo. Deck Illuminator. Illuminating Mast Attachment. Vale, esto básicamente te da luz. Entiendo. Eh... Esto, Mast Kit. Vale. Necesitamos hacer uno de estos, ¿vale? Eso es así. Lo voy a necesitar. Entonces. Eh... Tengo por aquí algo de madera. Ah, no. No me sobra madera. Pensaba yo que me sobraban tablores de madera. Bueno. No pasa nada. Recogemos la seda. Tengo 30. Que bueno. 30 pues no está mal. Ya es otra cosa. Eh... Creo que me pedía 3 y 3. Creo recordar. Mmm... ¿Dónde está? Eh... Aquí. Mast Kit. Eso es. Entiendo yo que con esto ahora... Sí, parece que... Parece que puede servirnos de algo. Vale. Ahora. Tengo que hacer otra cosilla. El de Kilominitor este... Bueno. Si nos da luz por la noche a lo mejor me viene bien. Y todo. Así que... Venga. Nos lo llevamos también. Por aquí. Lo que no sé es si podré colocar todos estos... Extras, por así decirlo. En el barco. O solamente podré uno a la vez. No lo sé. Esto no sé si activarlo. Bueno. Ahora mismo esto no hace falta. Porque no creo que haya ningún incendio por aquí cerca. Así que... Ya no es verano. Vale. Debería hacer a lo mejor algo más de comida. Se me está... Sí. Voy a hacer otro de... Porque se me está gastando ya aquí... La... La comida. Y no es plan... No. Monster lasa ya no quiero hacer. Vamos a hacer así. Sí. Eso por ahí. ¿Qué más podemos hacer? Team Fishing Bean. Keep fish as fresh as the day. You need them. Ah, bueno. Claro. Me haría falta una caña de pescar. Tengo caña de pescar, creo. O no. Me suena que tenía una. Sí. Aquí tengo una. Pues nos la llevamos. Nos puede rentar. Eh... Algo más. Eh... Bueno. Tampoco tengo muchas más cosas. A ver. Más apaños así que pueda craftear. Que me puedan venir bien. Necesitaré uno de estos. Quiero comprobar qué tal funciona. A ver. Eh... Ah, esto es el String Wheel. Este. Vamos a ver cómo funciona. Ay, no. No, la puta madre. No. Ya empezamos con la lluvia. Ya empezamos con la lluvia de mierda. Ya empezamos con la lluvia de mierda. No, por favor. Otra vez se acabó la cordura. Me cago en tal. ¿Y si me hago un paraguas? Un segundito. Esperad. ¿Y si nos hacemos un paraguas? Ahora que lo pienso. Creo que me puedo hacer uno. Umbrella. Hombre, es caro, ¿eh? También os digo que es carillo. Una pig skin. Pero bueno, ya que tengo varias. No sé dónde, pero sé que tengo. Es caro un poquito de narices. Pero bueno, vamos a... Vamos a hacerlo todo sea por evitar que... Mojarnos, vaya. A ver. Bueno, en teoría así no debería mojarme tanto. Vale. Entonces. ¿Dónde está el... A ver, esto. Steering wheel. Que a lo mejor esto me sirve para manejar... El... Mejor el barco, ¿vale? Y alguna cosilla más... De quilominitro creo que haya hecho uno. El team fishing bin este... Bueno. Por hacer que no quede, ¿no? Lo que pasa es que me estoy quedando ya sin... Sin hierba. A ver. Ya que estamos, ¿no? Ya hacemos todo. Eh... ¿Dónde? What? Ah, ¿esto tengo que ponerlo en algún lado? No sé. Voy a guardarlo aquí, ¿no? Ah, bueno. Da igual que se me quede ahí como un... Como una estructura... Ya hecha. Eh... Vale. Vamos a pensar. Eh... Necesito... A ver. Ah, mira. Aquí... Anda, anda, anda. Sí, aquí puedo cazar. Aquí hay algo para cazar. Vamos a buscarlo. Uy, lo que pasa es que ahora mismo... Como que... Siendo tan de noche no veo muy bien, ¿eh? A ver si va a ser más difícil cazar. Pero... A ver si encuentro... ¿Dónde está la siguiente huella? Voy a intentar cazar a este bicho, chicos. Mira, aquí está la siguiente. Pues parece que está por aquí. No sé por dónde, pero... Ah, mira. Ah, es un colefante normal y corriente. Ya veo, ya. Eh... ¿Qué te iba a decir, señor colefante? Que... Va, hostia, morir. Bueno, espérate que... Porque se está haciendo de noche. Vamos a... A esperar aquí... A la luz de los acontecimientos. Voy a quedarme por aquí cerca. A ver si no me ataca ninguna araña. Voy a quedarme por aquí cerca. Que no creo que el colefante se me escape. Y ahora, en cuanto se haga de luz, le vamos a hinchar un gigol un poquito a la boca, ¿no? No me ataques. No me ataques. Adiós. Vale, ya estamos. Eh... Vamos a ver. ¿Dónde tengo yo... Eh... La lanza? Aquí. Porque la tengo aquí delante. Vale. Eh... Venimos por aquí... Y le hacemos... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, bueno... Ya está. Ya se acabó. Ya le van a hinchar la boca, yo creo. Bueno, bueno, espérate que igual me la hinchan a mí. Espérate que igual me la hinchan a mí. A ver. ¿Poden ustedes morirse agradablemente? No, otra reina araña. ¿Por qué? ¿Pero por qué salen tantas arañas de estas gigantes? Me cago en todo lo cagable. ¿Por qué salen tantas? ¿Por qué salen tantas? ¿Por qué tienen que salir tantas? ¿Alguien me lo puede explicar por qué salen tantas ahora de golpe? La madre que la parió. Voy a romper el nido, por lo menos. No vaya a ser, voy a romperlo. No me apetece a mí que... Ya está. Ahora, y ahora tú. Ahora sí, ¿no? Uy, le he dado a la primera. Es raro, normalmente este suele escapar. Voy a alejarlo un poco, no me apetece aquí que me esté hinchando la boca. Sí, sí, tú sígueme. Sígueme, sígueme. Sígueme. ¡Ah! ¡Ay, no, que se me escapa! ¡Que se me escapa! ¡No, no, no! ¡Che, che, che! ¿Dónde vas? ¡Corre, corre! ¡Que se ataca entre los árboles! ¡Que se ataca! ¡A por él! ¡Ah, ahora sí, no! ¡Ahora me atacas! Ahí va. Como veis, este bicho pega, ¿eh? Pega, pega. A ver. Juega que me sigue... Me cago en todo. ¡Ay, Dios! No para de seguirme. Venga, muérete ya. Joder. Estoy perdiendo mucha vida, ¿eh? Pero... ¡Vaya estrés, por favor! No veo nada. Gracias. ¿Me puedo llevar la carne de coelefante? Cuidado. Rápido. ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No la tires! ¡Madre, que le parió! Quita. ¡Que no la tires! ¡Que no la veo! ¡Que no la veo! ¿Dónde está? ¡La trompa de coelefante! ¡Me cago en Dios! ¡Que me mata! ¡Oye, Chester! ¡Chester! ¡Chester! ¡Que se muere, Chester! ¡Cuidado! A Chester... Vamos. A Chester lo dejáis. A Chester me lo tocáis. Ni se os ocurra. Que os reviento. No sé dónde está la trompa. He perdido la trompa de coelefante, creo, ¿eh? La he perdido, creo. Me cago en todo. Os juro que me voy a hacer la mejor arma del juego. Solo para matar a esta panda de bastardos, hijos de puta. Las arañas estas. Dios, qué asco las tengo, ¿eh? Qué asco las tengo a esas malditas arañas. De verdad. A ver si pierdo todo el equipo que tenía ahí de pesca. Vaya puñetazo que tienen en la boca. Y encima no paran de aparecer. Os juro que las extermino a todas del mapa, ¿eh? Va a ser mi único cometido en este survival. Es que va a ser mi único cometido. Matar arañas como si me fuese la vida en ello. Mira, las hijas de puta. Bueno, vamos a volver a base rápido. Voy a dejar las cosas, ¿vale? Y eso. Ya que estoy... Bueno, recojo aquí un poquito de caca. Y lo dicho. Vamos a ver si podemos llegar a ese continente nuevo. Que parece que hay por allí, ¿de acuerdo? A ver si somos capaces. Venimos por aquí. Y... Y me preparo bien. Bueno, chicos. Pues ya me estoy acercando a la zona donde supuestamente está el nuevo continente. Así que vamos a... Vamos a intentar llegar hasta él. Pero... Como el episodio ya me está quedando un poquito largo. ¿Vale? Ya llevamos más de 20 minutos. Y tampoco quiero alargar esto una barbaridad. Bueno, lo dejaremos para el siguiente. Si os parece bien. De todas formas ya hemos descubierto cómo funciona el tema este de la navegación. Ya hemos estado farmeando también algunas cosillas. Así que... Todo bien. Que este verano la verdad es que he tenido muy poquito... Muy poquita comida. Es lo que más me ha preocupado. Pero bueno. Como digo. Preparo aquí las cosas. Y en el siguiente episodio navegamos hasta el nuevo continente. Adiós.